Gai Crimson, uno de los personajes más emblemáticos de la segunda parte de la segunda temporada de Tensei Shitara Slime Daptaken. Sinceramente me pareció un poco decepcionante que la adaptación animada no profundizara sobre la historia de este sujeto, pues él representa un papel bastante importante en el mundo. De hecho, en su misma presentación debió haberse informado los grandes logros que hizo y cómo éste se transformó en el primer rey demonio que pisó la tierra. Aunque este sujeto con serias tendencias destructivas masacraba a los humanos sin piedad, fue gracias a su misma intervención que el mundo no fue destruido. Pues Milim, en un arrebato de ira, en una oportunidad, azotó todo el globo terráqueo y estuvo a punto de extinguir a todas las criaturas vivientes que se encontraban en la faz de la tierra. Ya fue trabajo del ser más poderoso de aquel entonces, Kai Crimson, de ponerle fin a la calamidad. Pero simplemente lo único que logró fue suspenderla, pues su oponente, en iguales condiciones, era tan fuerte como él. Si te interesa lo que estoy contando, te invito a que te acomodes en tu silla. Entiendo perfectamente que ya tienes las nalgas adormecidas por estar bastantes horas aplastado sobre ellas, pero por favor, haz un esfuerzo más solamente para acompañarte en esta curiosa historia. Comencemos. Kai Crimson fue el primer demonio primigenio que pisó la faz de la tierra bajo el estatuto de un archidemonio. Realmente, él cuando llegó a estos terrenos no tenía tanto poder como lo sería en el presente actual. El título de aquel monstruo era el Primigenio Rojo y no tenía nombre. Acatando las órdenes de su invocador, destruyó el país que estaba en guerra con su nación. Pero ahí no terminó. Después de haber cumplido los arrogantes deseos de su maestro, finalmente se cansó. Y en un arrebato de mero capricho, también destruyó el país de su dueño junto a este mismo. Desde entonces, empezó a vagar en libertad. Pero la gran cantidad de almas que había cosechado a lo largo de su historia le había permitido desbloquear la clase de verdadero rey demonio. Y así, con todo ese número de almas en su espalda, logró despertar. Su nombre, Gai, no se lo puso una sola persona, sino que fue una leyenda. Gai hace analogía a la onomatopeya GAR, que era la expresión que más utilizaban los humanos cada vez que se referían a ese sujeto, tratando de darle un condenotativo despreciativo o también los sonidos que hacían las gargantas de sus enemigos cuando eran destruidas por él. Cada vez que este sujeto se presentaba en escena, esa era la palabra que más se escuchaba comúnmente. Y por eso, el mundo le puso ese nombre. Gai. Eso no es todo. Cuando él desbloqueó la clase de verdadero rey demonio, realmente no le tenía mucha importancia, pues para aquel entonces, él se consideraba a sí mismo como el ser más poderoso del mundo. Pero una vez, simplemente y nuevamente por capricho, decidió aceptar esta evolución, se dio cuenta que muchos de sus primigenios hermanos también sufrieron una serie de cambios, principalmente en el primigenio verde y el primigenio azul, quien también decidió ponerlos a su servicio. Les otorgó a cada una de ellas un nombre para que así estuvieran ligadas por contrato. Una la llamó Misery, la cual representaba la palabra miseria sobre todos los humanos que ella azotaba. Y a la otra la llamó Rain, conocida y haciendo analogía como la lluvia de sangre que siempre ocurría cada vez que entraba al campo de batalla. Estas dos demonios primigenias serían el pilar que augmentaría el ejército de este rey demonio. Según la historia, no mucho después de que él se convirtiera en rey demonio, otro también despertó, Milim Narva, la hija del primer dragón verdadero del mundo, Perd-Nava, o también conocido como el rey dragón estelar, padre de todos los demás dragones y sus derivaciones, que al momento de concebir una hija con una humana, él perdió una gran cantidad de sus poderes, pues estos fueron heredados hacia su pequeño tesoro. Aún así, se había encariñado tanto con su hija, que decidió darle un pequeño regalo, una mascota, un mini dragón, el cual serviría como recipiente para que su padre volviera a renacer y la acompañara durante más tiempo en sus días. No obstante, por la arrogancia de un país, este pequeño dragón fue asesinado, despertando la ira de su hija, quien no dudó en lo más mínimo de masacrar a toda la nación, transformándose así en un rey demonio y despertando. La ira de Milim no terminó ahí. Aún enseguecida por estas emociones tan oscuras, la destrucción se cernía por todos los lugares en donde ella pisaba su mirada. Naciones fueron destruidas, bosques quemados, montañas incineradas, cielos corrompidos. A donde ella pasaba, el mundo era destruido, a tal punto que incluso los dominios de Gai se vieron afectados y si él quería mantener un equilibrio en la faz de la tierra, tendría que intervenir. Y así, desafiándola, los dos se enfrentaron durante más de siete días y siete noches. Pero al final, no se pudo coronar ni un ganador o vencedor, pues la batalla parecía que no tenía fin. Y fue gracias a Ramiris, quien en ese momento era la reina de los espíritus, que dando el gran sacrificio de ofrecer todo su poder, pudo aplacar las emociones de Milim. Y una vez, devolviendo su raciocinio, ella fue capaz de escuchar. Y al ser capaz de escuchar, era capaz de entender. Y al ser capaz de entender, fue posible negociar para que detuviera esta catástrofe que estaba sirviendo al mundo. Así fue como se sirvieron los tres primeros reyes demonios, Gai, Milim y Ramiris. Apuesto que esta historia te hubiera sido fantástica que la hubieran animado, y quizás lo harán en capítulos posteriores, pero originalmente y cronológicamente debió ser contada cuando Gai estaba hablando con León. Pero por si no se la dicen, o por si no la sabías, ahora lo sabes. Así como lo que acabo de contar, aún tengo bastantes datos que en la fuente primigenia. La novela existen, pero que el anime, quizás por problemas de tiempo, simplemente porque considera que hay cosas más importantes que animar, decidió pasar por alto. Pero no te preocupes mi hermano, para eso estoy yo. Vine personalmente, para contarte las principales diferencias y descripances que encontramos en ambas fuentes, y de esta forma, otorgarte a ti, el querido Dios que me está escuchando, información que estoy muy seguro que no conocías, y también que te encantará. Así que, si ya se desentumieron tus nalgas, te invito a que nuevamente te acomodes y me acompañes con número uno. Principalmente, fue trabajo de Yom y Diablo el expandir los rumores por todo el mundo del resurgimiento de Verduora. Hablarían por los pueblos alejaños en donde ellos cruzaran e informarían sobre los hechos presuntamente maquillados que habían ocurrido en la ciudad de Tempesto. Los rumores empezaron a esparcirse como si fuera la pólvora, y así, en cuestión de poco tiempo, una nueva verdad había sido grabada en el mundo. Número 2. Ahora permítanme hablar sobre la pequeña discusión que tenía Clayman con el jefe de su ejército. Este le había reportado que todos los civiles de Eurasania habían desaparecido. Y así, Clayman empezó a sentirse frustrado, pues la posibilidad de poder convertirse en un verdadero rey demonio antes del Walplugis se había desvanecido. Pero aún así, no tenía en cuenta la posibilidad de derrota, pues simplemente solamente encontraba estos pequeños tropieces como gajes de la planeación. Y ojo, realmente Clayman no debería ser tan descuidado, pues habían bastantes factores que harían evidente las contramedidas que surgieron sobre su plan. Como por ejemplo, desde el principio en el que él había estado actuando hasta el presente, no había ni una sola víctima contada. Lo cual de por sí, ya debería ser bastante extraño. Pero aún así, este sujeto, por tener el control de Meelin, y la gran importancia del Walplugis que pasaría esta misma noche, él ni siquiera estaba tomando en cuenta los extraños acontecimientos que estaban pasando a su alrededor. Su atención estaba muy desviada y esto sería lo que marcaría su fin. Por cierto, dentro de los reportes del comandante del ejército de Clayman, le dijo que finalmente fueron capaces de encontrar a un pequeño grupo de refugiados, no más de un centenar, que estaba escapando del ejército. Inmediatamente ordenó la cacería y la cosecha de esos civiles, pero se dieron cuenta que los estaba llevando a un lugar apartado del bosque de Yura. Y después, otro informe mencionaba de que los civiles restantes, es decir, el resto de la población de Urasania, estaba escapando hacia el bosque de Yura con la esperanza de encontrar salvación en los dominios de Rimuru. Esto, lo único que hacía es que Clayman se sintiera aún más frustrado de no poder obtener su meta antes del Walplugis. Pero realmente no miraba su cacería como algo imposible, pues después de recibir la información de que el slime no había matado al ejército de 20.000, sino que se estaba escudando detrás del dragón de la tormenta y que éste aún se encontraba debilitado, su confianza no vaciló en lo más mínimo. Es más, dijo que cuando terminen los asuntos de la reunión de los reyes demonios, él tendría todo el tiempo para invadir el bosque de Yura. Y como Verduora estaba debilitado y esto no se podría recuperar en cuestión de unos cuantos días, podría disponer de la suficiencia para tomarse su tiempo y aplastar él mismo a ese pequeño slime que le había causado tantos problemas. Número 3. ¿Por qué Frey, la gobernante de los cielos, traicionó a Millie Narva, su autoproclamada amiga? ¿Cuál era exactamente la promesa que había hecho con Clayman para que ésta le debiera un favor? Pues sinceramente no lo sé, pero lo que sí sé es que esto tenía que ver con el despertar de Carrie Boothys, si lo recuerdas, ese gran monstruo volador que había sido consumido por Fabio y fue derribado por Millie más adelante. Aparentemente Clayman había engañado a Frey y le había ofrecido un método para derrotarlo, aunque al final de cuentas ella creyó que funcionó y ésta terminó endeudada con el señor de las marionetas. Pero bueno, ella reconoce que se ganó lo que merece, pues al principio solamente quería pagar una deuda y por eso traicionó a su amiga. Y no solo eso, ahora estaba obligada a seguir los caprichos de Clayman porque de lo contrario ésta utilizaría el poder de Millie para atentar contra su reino. Había sido víctima de su propia estupidez, pero aún así decidió dar una pequeña apuesta. Estaba segura que Clayman no viviría durante mucho tiempo, pues realmente ella no confiaba en el control mental de Millie. Sabía de que ésta poseía varias habilidades definitivas y una habilidad definitiva solamente puede existir dentro del cuerpo de un ser vivo que tenga las mejores resistencias. En pocas palabras, Millie realmente estaba siendo realmente controlada por las habilidades de Clayman o por otro lado, era Clayman quien estaba bailando en la palma de Millie. Una pregunta bastante inquietante, pero que dentro de poco tendremos respuesta. 4. Originalmente no hay muchas cosas que sean capaces de lastimar a Millie, pues su cuerpo está envuelto en una barrera protectora que mitiga la mayor parte de los impactos agresivos que van dirigidos hacia ella. No obstante, con el poder de Clayman estas barreras desaparecieron y aunque ella poseyera el cuerpo de una híbrido, mitad dragón y mitad humana, el golpe a máxima potencia que tiene un rey demonio al menos bastaría como para reventarle un labio. Y eso fue lo que pasó. Dándole un golpe en la cara, Millie cae al suelo y empieza a sangrar por la boca y después la empieza a patear en el suelo. Inmediatamente Frey le dice de que debería parar porque si realmente lastima severamente a Millie, ella entrará en frenesí y no quisiera ser arrasada en el camino junto a Clayman. Entonces él, teniendo esas palabras en cuentas, pudo volver a guardar su compostura y volver a actuar serenamente. 5. Ahí les va otra de las pequeñas historias que no les contaron. Training no debería ser capaz de asistir a la fiesta de Walpluggies, pues su naturaleza se lo impide. Al ser una drya, lo que realmente hace es enviar poder espiritual a alguna planta que se encuentre dentro del bosque y así ésta muta y toma la forma de la apariencia humana. Pero su verdadero cuerpo es un árbol que se encuentra en alguna parte del bosque de Tempesto. Si ella se va a otra dimensión en donde se esté realizando ese banquete de Walpluggies, no sería capaz de enviar su poder espiritual desde su cuerpo principal hasta un receptor en ese sitio. Por ende, Rimuru tenía que ingeniárselas para poder desplazar su cuerpo principal hacia el lugar a donde iban a ir. Por eso, decidió ir al cuerpo principal de Training, ese árbol, y utilizando un experimento mágico que había llevado a cabo el día anterior, trata de transmutar la naturaleza de este monstruo. Él había adquirido anteriormente, gracias a su habilidad de geneología por parte de Beretta, la habilidad de núcleo del caos, la capacidad de formar un núcleo el cual puede contraponer existencias y alterarlas también mutándolas. ¿Esto qué significaba? Él, utilizando una pequeña roca conocida como el núcleo del caos que él mismo había creado, incluye la existencia de Training en la mitad del núcleo, y en la otra mitad incluye su poder de demonio. Así, éste empieza a acumularse y forma una esfera que ahora sería el verdadero cuerpo de Training, haciéndola aún más poderosa de lo que ya era antes. Y después, él utilizando el viejo cuerpo de aquel árbol, Trent, decide formar una muñeca bastante hermosa con muy buenos rasgos, incluso Rafael ayudó un poco en el toque artístico. Un cuerpo que además de tener corteza de hierro, también poseía acero mágico haciéndolo bastante resistente, y cuando éste fue poseído por el poder mágico del núcleo del caos que ahora era Training, había nacido una nueva existencia, mucho más poderosa que el anterior. Incluso su poder podría rivalizar con los de los monstruos de categoría SA, es decir, no son reyes demonios, pero son lo más cercano a ellos. Monstruos de Clase Calamidad. Número 6. Todo el squad de Guy Crimson es increíblemente poderoso, lo estás viendo en pantalla. Las dos sirvientas que están apareciendo son duquesas demoníacas. Estas son conocidas como la primogenia verde y azul. Sus nombres son Misery y Rain. Hablé de ellas al principio del video por si no lo recuerdas. El ejército que estaba a los costados de la sala eran altos demonios, los cuales habían sido nombrados por su emperador y tenían equipo de primera categoría, haciendo que su poder sea igual al de un monstruo de categoría SA, o también monstruos de calamidad, semi reyes demonios. Por encima de estos se encontraban los seis centrales que estaban más cerca del trono de Guy. Estos aparentemente eran los principales líderes de toda su facción, guerreros que incluso estaban casi al mismo nivel que un rey demonio. Y finalmente estaban las duquesas demoníacas. Su poder competía con el mismo que el de un rey demonio. Incluso el mismo rey demonio Leon Cromwell lo reconoció. Ellas eran tan fuertes como su propia existencia demoníaca. Número 7. En el reencuentro entre Leon y Guy realmente estos si se besaron. Puede que Leo lo detuviera antes de que el acto fuera consumado, pero en la novela él sí logró forzarlo. Y este ahí fue cuando lo apartó. Pero aún así Guy estaba bastante contento mientras tocaba sus labios recordando la sensación que sentía por el contacto con su amigo. Incluso sacó su lengua de víbora para lamerlo y así guardar hasta la última partícula que tenía de su compañero. Por cierto, nadie en esta sala tenía permitido siquiera pronunciar una sola palabra o hacer ruido. Hacerlo implicaba una muerte instantánea por parte de su líder, pues él no toleraría que su tiempo con su preciado amigo fuera interrumpido. Y bueno, Guy al ser un demonio realmente no tiene género ni sexo. Puede ser tanto hombre como mujer. Por eso mismo a él le encanta disfrutar de los placeres del mundo, devorando y también consumiendo sexualmente a ambos géneros por igual, tanto hombres como mujeres, adoptando la forma que necesitara según su necesidad. Número 8. Y como último dato tenemos a Belsard, uno de los cuatro principales dragones. Bueno, ella es la hermana mayor de Beldura y sabía muy bien que el comportamiento errático y destructivo de su hermano era un problema. Incluso Guy, en sus días más jóvenes, cuando recién era un rey demonio, tenía que jalarse el cabello, arrancárselo y decir ¿qué carajos voy a hacer con este sujeto? Pues Beldura realmente era una catástrofe que azotaba el mundo, frecuentemente destruyendo todo lo que pasaba a su paso. Él a veces tenía que confrontarlo, pero principalmente quería evitarlo en lo más posible. Un día, Beldura fue sellado por el héroe y su hermana, aunque estaba ligeramente molesta, realmente no quiso hacer nada para salvarlo, lo dejó encerrado en la prisión del tiempo y dijo que sólo cuando éste estuviera a punto de desaparecer inmediatamente iría a salvarlo, pero hasta entonces no lo haría como una especie de escarniento para que él aprendiera y tuviera una lección de humildad. Y bueno mis héroes, esos serían principalmente los datos más importantes que el anime decidió olvidar pero que aún viven en su novela. Si te gustó por favor dale like, me gusta y comparte este vídeo, créeme que realmente me agrada cuando ustedes, mis suscriptores, apoyan el crecimiento del canal. Sin nada más que agregar, este buen servidor te desea una feliz noche y espero que a mañana tengas un buen día. Nos vemos otra vez mañana. Adiós. 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 Adiós.